...extraliano, todo bien. Corrió el mundo, los saltos del conejito del portero australiano. Está Ronnie Fernández para abrir la serie de los penales. Silbato del japonés, acá está Fernández, gol chileno. Ronnie Fernández para el 1-0. Silbato del japonés, el 1-0. Intuye bien Abdul Manaf, pero el remate de Ronnie Fernández es demasiado violento. Está en ventaja Chile en esta definición, por el tercer lugar en la Copa Kirin en Osaka, Japón. En la cancha del Gambo Saka. Viene Jordan Pierre Ayew. En el segundo tiempo. Vamos Zanahoria. Ya pues, Ayubo. Sí, Colorete, gané el camané. Está Jordan frente a la pelota, salta el Zanahoria, Sebastián Pérez. No tomó mucha distancia. ¡Jordan! ¡El Cherito! El palo de la mano derecha. 1-1. Hombre experimentado. Estaba en dos mundiales. Veremos quién viene en Chile. Alarcón, ¿no? Acá está Tomi, acá está Alarcón. Acá estamos, no change. Silbato del japonés, Alarcón le pegó al medio. Y tapó, y tapó Abdul Manaf. Lo perdió Alarcón. Seguido en el centro del arco. Allí fue el remate de Alarcón, que llevaba violencia, pero... No tiene mayores inconvenientes, el portero Abdul Manaf, para contener el remate del volante chileno. Lo esperó, no eligió un lado del portero. 1-1. Veremos quién viene. Me parece que es Mohamed. La tanda de penales. Acá está el zurdo. Le va a entrar Mohamed. 2-1. 2-1. Tiene apenas 21 años, me pide en el Ajax. Viene recuperándose una lesión. Se da por descontado que va a ser uno de los fijos en la nómina final rumbo a Qatar 2022. Mohamed Kudus. Viene Ben. Se ha metido en los corazones chilenos. Una fuerte de Pembrero de Don Díaz. Le pegó. Y es figura. El portero ha tapado dos penales. Fue al palo de la mano derecha. Adivinó a Abdul Manaf. Súbito Saburo gana. John Dal Tomasson va a ser el próximo técnico. Si es que se mantiene en el Blackburn Rovers. Ben Brayton Díaz. El cuadro inglés cambió hoy de director técnico. Hay nuevo entrenador para la próxima temporada. Lo perdieron en Chile. Tomás Salarconi. Bien Brayton. Acá está Abdul Fatago. Toma mucha distancia. Al zurdo. Revienta el arco. 3-1. Han preferido. Han optado por definiciones muy violentas a los jugadores de gana para colocarse 3-1. Con tres penales servidos. Se ve muy compleja la situación de Chile cuando va, como habíamos anticipado, los tres últimos. Gary Medel. A colocarse frente al balón. Vamos, Gary le gritan. El pitbull frente a la pelota. Silvata acá está acá. Y lo perdió. Tres barrados por Chile. Y gana. Se queda con el tercer lugar. A los dos penales con Gary fallaron en Chile. Mala definición para Chile. Miren cómo festejan los de gana. Se lo tomaron muy en serio, al menos en las definiciones penales. No así en el partido. Terminó con dos menos el conjunto africano. Y considera que esto es, claro, una victoria importante. De cara a su preparación rumbo al Mundial de Qatar. Nos vamos. Gracias a todos los muchachos que estuvieron acompañándonos desde muy temprano. Y a ustedes en sus hogares y en los lugares de trabajo. Veamos al ganador de las 100 lucas. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.